La maestra Sombra, personaje del arco iris sobre el pantano. ¿Por qué escogí estas temáticas? Porque la mayoría de los estudiantes son de psicología educativa. Carlota es la maestra Sombra de la novela, personaje principal, además de Mario, el niño con ásperes. Para conformar este personaje tuve que investigar en primera instancia para que tuviera verosimilitud. La maestra Sombra se asocia en América Latina con un recurso que la familia de un niño con autismo debe asumir para que su hijo pueda asistir a una escuela regular. Muchos niños con autismo han tenido una buena experiencia y progreso al trabajar con maestra Sombra. La escuela es un ambiente que puede resultar confuso y sobrecargado de estímulos para niños con autismo o ásperes, de manera que contar con apoyos resulta imprescindible durante el proceso de integración de la comunidad educativa. Estos apoyos serán puntuales o permanentes, siempre en función de las características de la escuela. Si se decide contar con el apoyo de la maestra Sombra, es importante considerar parte fundamental del equipo terapéutico. De hecho, pasará con el niño más tiempo que sus padres. Requiere tener cierto entrenamiento específico, preparación pedagógica, preparación psicológica, con buen nivel de conocimiento sobre los trastornos del espectro autista. La maestra ya acostumbrada lleva registro, comunicativa, con entrenamiento para la solución de contingencias e implementación de acciones o maniobras de contención, respetar sus límites y el orden jerárquico del esfuerzo. La función de la maestra Sombra es el desenvolvimiento entre el niño con autismo y el ambiente escolar. Luego de crear el enlace, la maestra realiza una labor de traducción entre un medio y otro. Da a conocer los gustos, habilidades e intereses del niño con ásperes y la forma de ayudarlo, utilizando un lenguaje sencillo y claro. Del mismo modo, la maestra Sombra ayuda al niño a identificar lo que sucede en el exterior. Por otra de las funciones, informar a los compañeros de clase del niño con ásperes sobre sus límites. Los compañeros los sensibilizan de tal manera para que puedan comprender al niño con ásperes. Entonces, de esa manera la maestra construye un puente de amor y es como si la maestra sacara un pasaporte a viajar a un país en el extranjero porque la mente especial de este niño, códigos especiales, ellos no ven el bosque, ellos ven el árbol. Y ahí es donde está, ahí es donde está bien la comunicación que pueda tener la maestra Sombra con este niño. Hay algo importante. Estos niños tienen una incapacidad a desarrollar el contexto de una situación porque ellos son literales. Es un mundo sin metáfora. No pueden integrar una información con otra fuente. Pero el maestro puede viajar ese mundo, ver desde la mirada del niño con autismo ásperes y convertir ese lugar en algo mágico, maravilloso. Es ayudar al niño a adquirir, organizar, integrar sus funciones mentales lo mejor posible con el fin de adaptarse a las características personales y la del ambiente escolar. En la novela El arco iris sobre el pantano, la maestra Carlota construye un puente de amor para que su alumno Mario alcance todos sus objetivos y una vida plena. La maestra Carlota fue ese sol que surgió detrás de la oscura montaña. Muchas gracias.